¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Estamos ya preparando, el Granada prepara ya el partido contra el Nastia de Tarragón de este próximo sábado. Un partido en el que el equipo quiere meterse aún más en la zona, ya lo está, está tercero y volado puntos con el segundo, pero quiere afianzarse mucho más en las posiciones de privilegio de la tabla y mostrar un punto más de esa credencial para volver a Primera División. Ojalá que se pueda producir esta temporada. Hoy vamos a vivir fundamentalmente una entrevista que hemos llevado a cabo hace muy poco tiempo con un magnífico futbolista, magnífico futbolista y magnífica persona que estuvo durante varias temporadas en la Granada. Ya hace algún tiempo es un jugador muy querido, yo creo que por todos. Y si tiramos una encuesta, se lo comento a Guillermo en la entrevista, si tiramos una encuesta, ¿por qué en el jugador que ha despertado más simpatía, que ha tenido más empatía con la afición, con el público, es el hombre de Guillermo Siqueira? Es un jugador que despierta simpatías en todo y cada uno de los aficionados de Granada. ¿No, José Manuel? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Pedro. La verdad que sí, la verdad que reunía todo, tanto como futbolista, porque era muy atractivo también verlo jugar, un lateral muy ofensivo, que se incorporaba al ataque con la calidad brasileña esa, que no nos ha sobrado tanto en la etapa de Primera División. Y luego que era muy accesible, es que terminaba el partido, nos marchábamos del estadio y él no se marchaba sin pasarse por la valla, firmar cuánto autógrafo se le ponía, perder todo el tiempo y siempre con una sonrisa. Entonces que reunía los requisitos de los mejores recuerdos como futbolista en Primera División que podamos tener. Estaría, como tú bien dices, en el podio, si no el primero de los más queridos, sin duda. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Muy querido. Guillerme, con él hemos estado largo detendido, hemos repasado toda su etapa, ha sido muy reciente, parece que ha pasado mucho tiempo y no, no ha pasado tanto. Prácticamente fue ayer, cuando el Granada sube de categoría, cuando él viene el año de segunda división y lo mucho que hemos disfrutado con este futbolista. Estamos viendo imágenes del play-off contra el Celta, lo mucho que se vivió y tantas emociones. El tiempo pasa muy rápido, pero sigue siendo emocionante. Yo creo que era una entrevista que disfruté yo personalmente, las personas que compartimos ese buen rato con Guillermo, y estoy convencido que ustedes van a disfrutar lo mismo que yo. Bueno, dicho esto, vamos también con la actualidad. Granada sigue preparando el partido frente a Nástica de Tarragona. Desde sábado, José Manuel, vamos a ver si no hay ningún problema. Seguramente, vamos, no hay parte médico definitiva, pero lo más normal es que el equipo no pueda contar con Álex Martínez. Sería lógico, creo que ahí hemos... Fue un parche un poco, pero la actuación de Kini fue magnífica en Málaga. Bien, sin duda alguna, la verdad que estuvo muy bien. El chico de este Kini cumple cada vez que ha habido que tirar de él. Es que es muy buen futbolista. Es muy buen futbolista. Y bueno, siendo Nástica, no es que quiera ni mucho menos infravalorarlo, Dios me libre, pero sí es cierto que como dio un buen rendimiento y como es verdad que Álex Martínez, desde que llegó a Granada, es que lo ha jugado absolutamente todo, es un futbolista que, aunque es por lesión, según duda alguna, a todos los niveles ese descanso le puede venir bien para luego afrontar la segunda parte de la competición. Y yo creo que de momento el puesto queda muy bien guardado con Álex, con Kini y no que ha sido el mayor problema. Bueno, tenemos imágenes del entrenamiento de Nástica y de Tarragona. Un equipo que es el último en la tabla. Podemos mirar cómo está la segunda división y observaremos que es el último de la segunda división. Antes de verlo, le voy a recordar una cosa. Si usted quiere vender su vivienda, si desea vender su vivienda, le voy a recomendar una muy buena inmobiliaria en Granada, que está en la calle Recogidas, y se llama Inmobiliaria Grande. En Inmobiliaria Grande sabemos que cuando el propietario de una vivienda decide venderla, necesita una solución inmediata. Y Grande se la da, porque Grande ha vendido ya más de 2.500 viviendas en Granada. Llámenos al teléfono 958 25 24 61, visítenos en nuestras oficinas de calle Recogidas 13 o consulte nuestra web inmobiliariagrande.com Inmobiliaria Grande, 48 años por y para Granada. Bueno, vamos a ver el entrenamiento del Nasti de Tarragona, el último de la tabla clasificatoria. Si echamos un vistazo también a cómo está la lista de la segunda división, luego lo veremos. Ahí tenemos el Auche, por cierto, que estuvo aquí la primera temporada, y Enrique Martín Monreal, su entrenador, que ha llegado después de la destitución de Gordillo, del técnico que comenzó la temporada, José. Pero bueno, al final no acaba de funcionar. No, no, yo creo que le está faltando. Es una categoría que ya sabemos lo exigente que está haciendo y yo creía que iban a reaccionar mejor, porque este hombre al final es de los que saca el 110% de los futbolistas. Juega con tres centrales, eso sí, eso no lo cambia. Arropaba atrás y tal, pero en Nasti de Tarragona, si ustedes analizan la plantilla, no es tan mal equipo. Lo que pasa es que no ha arrancado y eso le va a costar trabajo. Porque cuando quieran acordar, la permanencia se les coloca 5, 6, 7 puntos. Es que los ves por nombre y efectivamente, si tiramos de recuerdo de plantillas de otro año en la segunda división, no te puedes igual imaginar que tengan que tener esos problemas y que estén tan abajo. Pero una vez que ya te han metido cómo están ellos, ahora ya sí que, sin duda alguna, los nombres aquí, igual hace falta más hombres que nombres. Y entonces veremos a ver si estos futbolistas están acostumbrados. Yo creo que no, a ver si en esas circunstancias y cómo son capaces de sacar al Nasti de ahí, que yo no lo veo nada fácil. ¿Tiene algunos buenos jugadores? Veíamos de fondo a Sebas Coris, un jugador que ha estado en primera con el Aster. A Javi Márquez, lo acabamos de ver en la imagen. Bueno, a mí me gusta mucho David Rocha, Abraham, este lateral izquierdo, que ahora vemos también ahí haciendo carrera. Un entrenador experimentado. No es un partido fácil, cuidado. Yo creo que el Granada llega mucho mejor que el Nasti y se tiene que aprovechar de esa situación para traerse los tres puntos para el Granada. No, yo creo que el Granada no va a cometer el pecado porque ya se va a encargar Diego Martínez de hacérselo ver, de ir con ninguna confianza. Si vamos con alguna absoluta confianza, no lo van a poner difícil. Ahora, si el Granada se pone el mono de trabajo, igual que lo ha hecho prácticamente en todo lo que llamamos de temporada, porque yo no recuerdo ningún partido en el que no hayan disputado al 100%, entonces sí que confío mucho en el Granada, pero que va a ser complicado, bueno, ya lo veremos. Tiene arriba a Manu del Moral y tal. Tiene un buen equipo, cuidado, no hay confianza y que no despierte el Nastic en el partido contra el Granada. No vamos a ir ya a ver la entrevista con Guillermo Siqueira, pero antes nada le voy a recomendar una buena academia, un buen centro de formación, un lugar donde si usted, su hijo, quiere tener un futuro profesional, una oposición, una preparación. Con la última tecnología le voy a recomendar una buena academia, Academia Teba. La vemos y rápidamente nos vamos a ver la entrevista con Guillermo Siqueira. Academia Teba apuesta por una formación de calidad diversa y renovada. Academia Teba ofrece formación a empresas, apoyo escolar, idiomas y seguridad privada. Es un centro especializado en la preparación de oposiciones, guardia civil, funcionario de prisiones, tropa. En 2018 ha iniciado un nuevo itinerario formativo con la impartición de ciclos formativos de grado superior. Esta amplia oferta facilita el acceso de sus alumnos al mercado laboral. Academia Teba, 27 años orientando tu futuro. Bueno, hemos venido hoy a casa de buenos amigos a disfrutar, a hablar de fútbol. Ya sabéis que es lo que hacemos prácticamente a diario y nos gusta, nos gusta mucho, ¿no? Y yo tengo que agradecer a mi amiga Lele, que no haya acogido en su casa. Lele es la presidenta, ella tiene un proyecto futbolístico en Granada, muy interesante, pues ya la presidenta del Cubillas, que está en Primera Andaluza, que está arriba, que está entrenando a subir. No tiene fácil, voy a ir a pocas plazas, para ver si Lele, ¿qué tal? Muchas gracias por acogerme en tu casa. Pedro, es un placer, buenas noches, buenas noches a todos, Pedro. Es un placer y una honra recibir tu programa aquí en esta casa. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por acogerme. Y en la casa de Lele está hospedado a estos días, que ha venido para Navidad, Guillerme Siqueira. Y con Siqueira yo creo que toda la afición del fútbol tenemos debilidad porque además de haber sido un grandísimo futbolista, ha sido lo mejor que ha pasado por la historia de Granada, es una gran persona. Por lo tanto, Guillerme, muchas gracias por atendernos y por aceptar hablar con nosotros. Hombre, primero gracias por las palabras, siempre un placer poder hablar con vosotros y nada, aquí hablaremos un poquito de la época que estuve yo en el club y de la actualidad también. Sí, sí, bueno, a ver, Guillerme, si hiciéramos una encuesta entre los aficionados de Granada, una de las personas que cae más simpática, que todavía la gente recuerda con más cariño a Siqueira. Hombre, Pedro, yo lo que puedo decir es de lo que veo, lo que siento, lo que recibo, entonces no esperaba, la verdad, que después de cinco años, digamos, cuando me fui del club, sigo recibiendo tanto cariño de la gente de Granada. Está claro que cuando a nivel deportivo las cosas van bien, es mucho más fácil volver a la ciudad, hablar con los aficionados, porque yo creo que cogí una época del club donde las cosas salieron bastante bien. Mucho tiempo sin estar en Primera División, luego llego yo en el año de Segunda, donde ya veníamos de un ascenso de Segunda B a Segunda, y aquel año tenía la suerte, la felicidad de ascender a Primera. Entonces yo creo que aquella plantilla, incluso, con Dani Benítez, con Geijo, con Diego Maiz, con Lucena, con muchos jugadores quedaron marcados en la historia de Granada. Con Miquel Rico. Miquel Rico también, que llega de Huesca, que la gente no lo conocía mucho, y termina como una de las figuras de aquel ascenso. Entonces, al final eso, yo creo que la gente se queda mucho con estas cosas. Y luego, claro, los dos años que hice yo en Primera División con el Granada, pues me sorprendió hasta a mí. Digamos, era una duda que tenía yo de saber cómo disfrutaría yo de la Primera División, porque nunca había jugado en Primera en España. Y la verdad que las cosas me salieron bien, y pudimos dejar al equipo de Primera División estos dos años. Y entonces yo creo que el cariño que recibo es por eso. Y las veces que vine con Atleti, con el Valencia, que me acuerdo perfectamente de estos dos partidos, que la gente me aplaude de pie perdiendo el partido, es algo que yo siempre digo, cada entrevista que hago, digo que no sé cómo agradecer el cariño que recibo de la gente de Granada, porque todo lo que hago es poco por lo que ellos me dan. Sí, sí. Bueno, y parece que esa etapa en Granada parece que fue hace 20 años. Eso fue ayer. Es decir, han pasado, Guillermo, tantas cosas en tan poco tiempo, ¿verdad? Sí, fue hace cinco años. Llego en 2010 y me voy en 2013. Y pasaron muchas cosas. La verdad que muchas historias, bastante bonitas, otras que acaban con un poquito de... no tan buenas por el tema de la lesión, ¿no? Pero la verdad es que desde que he pisado España, que empiezo por Granada, yo creo que mi carrera ha cambiado muchísimo, ¿no? Cuando me voy de Granada, que me voy al Benfica, cuando tengo la historia que todos sabéis con el tema del Madrid, el tema del mercado, que fue una historia... Sí, 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 qué pena. Tengo que escribir un libro y tengo que publicarlo porque... Yo recuerdo que llamé una noche a Guillermo y me dije, oye, que me están diciendo los compañeros de Madrid que el Madrid que sí, que te quiere, que la operación está hecha, ¿no? Y luego ya la gente sabrá, Guillermo estaba como un tiro, estaba en ese momento, estaba... Era la sensación de la primera división, no había un lateral izquierdo, la verdad que estaba Marcelo, pero Madrid necesitaba un buen recambio de Marcelo que no encontraba con Entrao y tal, aquello, ¿no? Y al final, efectivamente, ¿qué pasó para que Guillermo no firmara en el Madrid? Pues mira, Pedro, acaba la temporada y el Madrid, pues, llama a mis representantes, ¿no? Y dice que tenía la intención de... de ficharme, claro, siempre que Entrao saliese por una buena condición, entonces yo sabía que hiciera una operación que tardaría, ¿no? Entonces Madrid nos dejó bastante claro que tenían interés, pero tampoco nos querían molestar, digamos así, ¿no? Sabían que el mercado estaba ahí, había hecho una buena temporada y que las ofertas llegarían, pero está claro cuando se habla de un equipo como el Madrid, cualquier jugador que viene de un equipo como el Granada, pues, ¿no? Le ilusiona. Y entonces, yo tuve una oferta de Liverpool aquel verano, también, y acabamos rechazando por ver qué pasaría con el tema de Madrid. Y nada, resulta que faltaban tres días para acabar el mercado, el Madrid juega en casa y la primera pregunta que le hacen a Carl Ancelotti después del partido es preguntarnos si el equipo era aquel, si venía alguien o si salía alguien y Ancelotti dijo que la plantilla estaba cerrada ya, que no iba a salir nadie, no iba a llegar nadie. Yo viendo la rueda de prensa, pues dije, buf, yo sabía que eso podía pasar y nada, hablé con mis representantes y resulta que en el último día de mercado siquiera eran jugadores de Granada, no tenían ninguna otra oferta. Y al mediodía me llama mi representante y me habla de Benfica, porque Benfica aquel año estuve viendo unos tres, cuatro partidos nuestros y vinieron a verme y yo sabía que era del agrado del presidente de Benfica. Entonces, me llama a mediodía mi representante y me dice, mira, sí que está la opción de no cedidos al Benfica. Negociamos en media hora, contrato, pago al Granada, la sesión, ¿no? y llegamos a un acuerdo. Entonces, me mandan un avión a Granada, un avión privado porque no tenemos tiempo de coger un vuelo comercial, me mandan un avión a Granada y, bueno, cuando estoy entrando en un avión aquí en Granada para ir a Lisboa, me entero de que el tema del Madrid vuelve. Y entonces, digo, ¿qué hago? Y me dicen, no, pues coge el avión, vete a Lisboa y cuando llegues a Lisboa saberemos si, bueno, tienes una hora de vuelo y a esta hora de vuelo pues seguramente habrá novedad. Pues llego a Lisboa y eso, me dice Quique que no salga del aeropuerto porque el tema del Madrid estaba bastante avanzado, que cuando entró se iba a ir al Manchester y que me querían fichar. Pero resulta que yo estoy en el aeropuerto de Lisboa, me llega el contrato del Madrid, yo llego a firmar el contrato, firmo ese contrato con el Madrid, le mando el fax otra vez al club y espero. Y nada, a las 12 de aquí, 11 de allí, que en Portugal son ahora menos, me llama Quique y me da la enhorabuena. Me dice que está todo hecho y claro, yo estoy con el teléfono viendo las noticias y de verdad, me daban ya como oficial en el Madrid. Y bueno, pues hablo con mi familia, hablo con mis amigos y durante 15 minutos yo estaba como jugador de Madrid. A los 15 minutos me llama Quique Pina y me dice, mira que te va a llamar José Ángel Sánchez, que es el director de Madrid, para darte la bienvenida y tal, no sé qué. Y mientras estamos hablando, pues José Ángel le llama por otro teléfono, a Quique. Y Quique deja el altavoz y me dice, sí que espera que escuche la conversación con José Ángel y luego te lo paso para que te dé la bienvenida. Y ya cuando coge el teléfono, Quique, pues era para decir eso, que acababa de llegar un fax de Manchester al Madrid a las 12 y cuarto y que la federación ya no aceptaba el fax. Entonces el contra no podía salir y que la operación no se podía hacer. Pero, me pasó el teléfono y me dijo José Ángel, Sique, hacemos una cosa, vuelve a Granada y te quedas hasta enero en Granada, ¿vale? Y en enero te fichamos, te vienes en enero. Y algo me dijo allí que no, que yo tenía que ir a mi Portugal, algo me avisó que no, yo voy a quedar en mi fija. Entonces le agradecí, le dije que es muy difícil decir no a un equipo como Real Madrid, pero que me quedaría en el Benfica. Y al final, mira, me voy al Benfica, estoy un año allí, un año donde las cosas me salen bastante bien, juego una competición europea que al final los equipos grandes cuando se quieren fijar en los futbolistas son esas competiciones en las que al final te fichas por algún equipo, digamos así, y mira, el año consecutivo pues ficho por el Atleti, que es un equipo que venía de ganar la Liga, perder la Champions por minutos, por segundos, ¿no? con el Madrid y te digo, las condiciones con el Atleti mejores que con el Madrid. Entonces fue un año donde las cosas me salieron bastante bien y ya el fichaje por el Atlético yo creo que fue ya lo máximo de mi carrera. ¿No te arrepientes? No, para nada, para nada, para nada. Yo creo que el futbolista tiene que ser profesional, yo cuando vengo a España no tengo ningún equipo favorito, el futbolista tiene que ser del futbolista, el equipo que te fiche pues profesional a tope, como lo hice con el Granada, con el Atlético, con el Valencia, entonces yo puedo contar la historia del Madrid porque soy un profesional y si me tocase el Madrid me iría al Madrid y me tocó el Atlético pues con toda la ilusión del mundo al Atlético. El mismo profesional que siquiera fue en el Atlético sería en el Madrid también. Entonces, una carrera bastante bonita, la verdad que me sorprendió, yo creo que he llegado a un nivel, Pedro, que yo no me esperaba, yo creo que yo siempre fui muy, bastante humilde, siempre sube mi capacidad, siempre fui un trabajador y la verdad que en España encontré un fútbol muy parecido a lo que yo quería, en Italia me sentí un poco, no estaba cómodo y cuando llegué a Granada, claro, al principio me cuesta un poco, llego fuera de peso, llego un poco perdido, digamos, pero una vez que ya cojo la racha del equipo que empiezo a tener continuidad, las cosas me salieron bien y nada, contento de poder contar un poco de historia. ¿Tú recuerdas que durante buena parte de tu carrera en la Granada era el máximo gobernador del equipo? Sí, durante dos años, estos penaltis me ayudaron bastante pero eso digo yo, hay que convertirlo, hay que saberlo meter, eso es. ¿Ha fallado alguno? ¿Recuerdas? He fallado uno con el Sevilla, que luego con el rechazo mete el gol. ¿Pero uno de cuántos? Fueron trece penaltis, Pedro, creo, doce convertidos y uno... Por lo menos, sí, 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 algunas locuras, unos tres, cuatro panecas, pero bien, oye, ¿qué recuerdas más? ¿Qué es lo que más recuerda? Evidentemente, tienes amigos, tienes un montón de vivencias, imagino que en los días que has estado aquí has visitado la ciudad deportiva, recuerdas, has visitado a gente, Fran Rico, gente que permanece a Diego, que está vinculado a las filiales y tal, pero dime dos, tres momentos que recuerdas especialmente de tu paso por la Granada. Mira, os voy a contar la de Elche, porque ahí está mi padre también en la historia, es muy gracioso, porque, ¿os acordáis que el partido de ida, el 0-0, pues, creo que hubo un problema con las aficiones, ¿no?, fuera del campo, entonces decían que el partido de vuelta sería de alto riesgo, entonces, Granada organiza un autobús, creo que para los familiares, no sé, pero nos dicen, mira, es un partido peligroso, los chicos que tienen hijos, que están los padres aquí, pues, si quieren quedarse en Granada, pues, cogeremos algún sitio para que vean, que estén cómodos y tal, y yo hablo con mis padres, les digo, papá, mamá, ¿qué queréis hacer?, ¿queréis ir a Elche?, yo prefiero que os quedáis aquí, y me dicen mis padres, no, sí que nos quedamos aquí, nos quedamos en Granada, y bueno, pues nos vamos a Elche, mi padre siempre tuvo el hábito de ir a estos bares que hay alrededor de los cármenes, hizo amistad con todos los dueños de los bares allí, su cervecita, su pescadito, ahí es donde se entera de la verdad, de la verdad, de lo que opinan gente, eso, 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 mi padre estaba siempre ahí, y entonces, pues nada, el día de partido, me despierto, llamo a mi madre, y digo, mamá, ¿qué tal?, hijo, ¿todo bien?, por aquí mucha atención, porque en la organización que yo vivía, toda la gente sabía que yo vivía allí, entonces, había mucha atención, muchos aficionados de Granada que vivían allí, y digo, ¿y papá, ¿dónde está?,?, y me dice, no, tu papá ya salió temprano, se fue al bar ese del estadio, y va a estar todo el día ahí, solo volverá para ver el partido, vale, pues ya está, resulta que mi padre, el día de partido, los autobuses saldrían del estadio para ir a Elche, ¿no?, pues mira, se toman dos cervecitas, y un amigo le convence de que coja el autobús y que vaya a Elche, pero yo no sabía, y él no me quiso decir nada para que no estuviera preocupado, ¿no?, bueno, resulta que, ascendemos, todo muy bonito, ¿os acordáis que queríamos llevar en el campo, pero hubo ahí una invasión en el campo, nos fuimos al vestuario, y mientras estamos esperando en el vestuario para poder salir a celebrar con los nuestros, decimos un mensaje de un amigo, y yo sabía que este amigo iba a estar en el campo, y vaya a Elche, y me dice, sí que, enhorabuena, esto es una locura, estoy aquí con tu padre, y entonces yo, claro, lo que pienso yo, ah, entonces mi amigo no ha venido, sé que no en Granada porque está con mi padre, yo pensaba que estamos los dos aquí en Granada, y bueno, pues celebramos y tal, y la verdad es que cuando salimos al campo para celebrar con la afición de Granada, ahí sí quería yo que mi padre estuviera allí, digo, pues mira que bonito, si mi padre estuviera aquí, porque fue una noche muy bonita, una noche especial, y llamo a mi madre después del partido, súper contenta, y digo, mamá, pásame papá, que era hablar con él, y dice, tu padre, tu padre está ahí en Elche, yo lo sabía, entonces me interesa después del partido, sí, sí, y luego también el día siguiente ya, del estadio hasta, ¿cómo se llama la plaza ahí del ayuntamiento, no, de Plaza de Carmen, mi padre siguió el autobús del estadio hasta la plaza de Carmen andando, andando, no quiso subir en el autobús, fue andando, se paraba en un bar, cogía una cervecita, venía andando, paraba en otro, mi padre la verdad que celebró bastante aquí, entonces la historia del ascenso es bastante bonita, luego es que tengo muchos pedros, por ejemplo, estos dos goles con el Barça en el Camp Nou, el propio Panenka, este Panenka con Valdés, ¿cuándo fue? 5-3, 5-3, pero sí, a nivel personal fue un partido para mí bastante importante, el guardiol a final del partido tuvo unas palabras bastante bonitas hacia mí, tengo muchos momentos, yo creo que los dos años en primera, ante el Gran Barcelona, entre el Gran Barcelona, y Xavi, Dení, Están, que luego yo creo, no sé si fuimos el único equipo aquel año, Pedro, que marcó 3 goles en el Camp Nou, claro que sí, está bien, encajamos 5, pero era muy difícil marcar goles allí, ¿no? Tengo muchas historias aquí en Granada que la verdad que el penalti con los Asuna, porque era el penúltimo partido de liga y con el empate se nos complicaría porque el último partido creo que jugábamos fuera y ellos en casa y el Asuna estaba ahí, entonces aquel penalti cuando pita el penalti me acuerdo que estábamos con un jugador menos, creo, creo que sí, y entonces cuando pita el penalti me acuerdo que yo voy a hacer el balón y todos mis compañeros me decían, no vas a hacer panenca, no la piques, tienes que meter el gol para meter el 2-0, estás tranquilo. Era Andrés, ¿no? El portero de Osasuna. Andrés Fernández, que también tengo una historia buena con él, porque aquella semana mi padre hace colección de camisetas y aquella semana veo a Miquel Rico hablando con Andrés, entonces yo le digo a Miquel, Miquel, dile a Andrés que quiero la camiseta el domingo porque mi padre no tiene su colección la camiseta de porteros y vale, pues Andrés dice, dile así que tranquilo que el domingo se le doy la camiseta. Entonces voy a hacer el balón y está el míster Lucas Alcaraz y le miro y me hace así, te mato, como la piques te mato. Y yo, no, yo serio, pero yo tenía, yo estaba segurísimo que iba a tirar por Palenca porque yo sabía que Andrés no se iba a quedar parado en un penalti súper importante y los porteros normalmente no se quedan parados y yo lo tenía claro ya y los compañeros que venían yo decía, no, no, no os preocupéis, voy a tirar serio, voy a tirar bien. Entonces, cuando me meto el gol que era por Palenca me acuerdo que todos los compañeros me querían matar, pero riéndose, me querían matar el propio míster también después del partido me cogieron y dijo, entonces son historias que yo creo que en Granal tengo 90% de historias bonitas y 10% no tan bonitas. ¿Ha sido tu etapa en la Granada la mejor etapa de tu carrera deportiva? ¿O tienes alguna efectivamente...? Es una etapa, Pedro, donde yo creo que es donde me encuentro a nivel profesional, que me encuentro cómodo, que recibo cariño de la gente, que veo que en campo las cosas están saliendo. Entonces yo creo que es un comienzo, ¿no? Luego en el Benfica hablamos ya de otro nivel, un club con mucho más exigencia, un club que disputa competiciones europeas, yo tuve la felicidad de debutar en Champions con el Benfica, las cosas me salen bastante bien, entonces luego ya ahí yo ya me enteraba de otros equipos, cosas más reales, digamos, ¿no? Aquí era como una aparición, mira, es una sorpresa, una sorpresa agradable. Entonces muchos equipos se fijaron en mí aquí, pero yo creo que un futbolista, para dar el salto tiene que estar un equipo a lo mejor como Benfica, tiene que jugar competiciones europeas y ya cuando fijo por el Atleti ya fue cuando dije, bueno, he llegado a un nivel impresionante, porque luego yo creo que me fiche el Atlético en la mejor época de su historia, cuando ya el Cholo lleva tres, cuatro años, campeón de liga, finales de Champions, entonces para mí es un halago, ¿no? Que venden a Felipe y que me fichen a mí, porque es un club que económicamente podía fichar a muchos jugadores, entonces que se fijen en mí, ahí para mí fue espectacular. ¿Cuál es el mejor jugador con el que has jugado? Luego, te pregunto por los demás equipos, pero en el Granada, es decir, ¿en el Granada? Aparte de Siqueira, que ha sido, es verdad, ha sido uno de los mejores jugadores que ha pasado por aquí en toda su historia y lateral izquierdo, yo no sé si nunca en el Granada, seguramente nunca ha tenido un juego así, pero a nivel global incluso, ¿no? Ha sido uno de los jugadores más importantes, por no decir, seguramente el más rentable de los que ha pasado por el Granada, pero como compañero, ¿cuál te ha impresionado? Máscoa ha visto mejor futbolista. Mira, Pedro, yo creo que en aquel año de segunda yo creo que todos los jugadores tuvieron un nivel impresionante para la categoría, digamos. En primera, luego, claro, creo que nos ha costado un poquito más, jugadores que a lo mejor pensábamos que darían el salto y no han llegado, pero un futbolista, Pedro, que, y luego para mí ha sido una pena, la palabra es pena por todo lo que le ha pasado, vosotros sabéis perfectamente, Dani Benítez. Yo lo que veo de Dani Benítez en segunda división, en el día a día y lo que podía rendir, algo impresionante. La velocidad que tenía, ningún futbolista tenía su velocidad en la categoría y no sé si en primera. El tiro que tenía de lejos, la zurda, impresionante, el golpeo, donde ponía donde quería, el balón. Y era el jugador que yo decía, en primera división, ese chico va a dar el salto, seguramente. ¿Te acuerdas la jugada del gol de Elche, ese golpeo tenso, un balón que llega a la línea y mete en profundidad y galón? Eso es. Que resuelve muy bien. Mira, Dani tenía... Que parecía que ese gol no levantaba, porque ya se trabó. No, y te digo, si Keira rendió un nivel importante en Granada, mucho le debió a Dani. Yo creo que por aquella banda nos entendíamos a la perfección y cuando yo subía, pues Dani siempre estaba ahí haciendo la cobertura, siempre estaba ahí defendiendo. Nos entendíamos, al mirarnos, nos entendíamos. Entonces, el jugador que más... Luego, por el valor de Alex Rico, que mete 24 goles en una temporada, que es algo impresionante, yo creo que el bloque nuestro era bastante importante. Pero Dani era un jugador que yo creo que podía dar muchísimo más. Y mira que ha llegado a un nivel, para mí, súper importante. El año del ascenso para mí fue el jugador más importante de aquel equipo junto a Rico. pero Dani me sorprendió muchísimo. Oye, Ibrahimi, que acabó en Oporto y tal. Espectacular. Espectacular, pero luego yo creo que en Oporto fue cuando de verdad llegó a un nivel... Pues yo veía mucho potencial, pero yo creo que en el último tramo de campo se equivocaba un poco a veces. Cuando tenía que tirar, pasaba. Cuando tenía que pasar, regateaba. Entonces, yo sabía que un balón cuando estaba con él, sabía que no la perdía. Impresionante. Escondía el balón como él y Carlos Martins. Impresionante con el balón de los pies. Pero a Ibrahimi le faltaban un poco estos últimos metros. La toma de decisión. Y ya creo que en Oporto fue donde encontró ese... Es normal, un chico joven como él ya cogió un equipo como en Oporto, entrenó con entrenadores también, a lo mejor, ya más conocidos, digamos, aprendió muchísimo y en Oporto lo veo más jugador, más listo para poder opinar. Pero lo que yo veía de Ibrahimi aquí es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Es un jugador que te da partidos, que te desequilibra, que te puede cambiar un partido, digamos. Como era Carlos Martín también cuando ha llegado. Y cuando no estaba Carlos en campo estábamos siempre preocupados porque dependemos de alguien. Estamos aquí solo defendiendo y necesitamos fantasía. Y era Carlos, era Ibrahimi, el propio Dani cuando estaba en su día nadie lo peleaba por la banda izquierda. La primera división de otro mundo. Hay una gran diferencia entre la primera y la segunda división. Bueno, si quieres hacer el día del fútbol por una lesión, el tobillo no te deja. Cuando ve al fútbol se está prolongando mucho en edad a los jugadores. Ya los jugadores con 30 años no se retiran. Los jugadores aguantan 34, 35, a buen nivel y bueno, tú llevas ya un par de temporadas prácticamente que no puedes. En el sentido has tenido mala suerte. Sí, la verdad que todo empieza por la lesión que yo tuve en 2004 cuando llego en Italia. Nada más llegar tengo una fractura bastante grave en el tobillo y cuando me recupero pues nunca tuve ningún problema. Yo durante 10 años digamos nunca tuve un problema en el tobillo y tampoco sabía que me podía generar algún problema y entonces yo nunca hice trabajo de prevención, nunca tuve un cuidado especial con ese tobillo hasta que ya en el 2015 cuando jugamos con el hospital y con el atleti jugamos en un campo de cepas artificiales cuando me empieza todo el problema y claro es una lesión donde me pide de sorpresa porque nadie te puede garantizar nada, no es un problema que tú tratas y vuelves, no, es un problema crónico, cartílogo para el tobillo sabemos que es bastante complicado, el dolor es un dolor insoportable y yo estuve un año y medio así, sin saber cómo sería el día siguiente, tomándome muchos medicamentos, muchas pastillas para poder tapar el dolor pero yo sabía que la lesión estaba allí y de verdad Pedro, tanto en el Atlético como en el Valencia el staff médico conmigo se portaron bastante bien pero bastante bien era un tema especial y tuve todo el cuidado del departamento médico de los fisios de los doctores de verdad me trataron fenomenal pero claro para poder estar el día a día me he sacrificado muchísimo, muchísimo. ¿Y ahora qué haces? Mira, llevo un año y medio un año en Brasil en mi casa la verdad que para mí está siendo bastante bonito volver a mi ciudad estar con mi familia tengo un hijo de tres años acabo de cumplir tres añitos ahora y es un momento nuevo es un momento donde yo miro hacia atrás y me orgullo me orgullo de todo lo que hice todo lo que yo creo que en mi carrera no tengo ningún enemigo no tengo problemas con nadie todos los equipos que he pasado entro por la puerta de adelante y soy amigo de todos y entonces eso es lo que queda del fútbol el fútbol dentro de diez años pasarán otros cinco laterales izquierdos por Granada y vosotros acordáis de la época de 2010 2011 pero el fútbol es pasajero es una época que se acaba para todos entonces yo desde que empezó mi carrera sabía que sería un momento bonito de mi vida una etapa de mi vida donde se acabaría y entonces desde que tomo la decisión de dejarlo no me está costando para nada estoy disfrutando de cosas que como me fui a los 16 años salí de mi casa que antes no disfrutaba y entonces siguen en Brasil vas a seguir en Brasil de momento sí siguen en Brasil tenemos una tenemos la idea de la empresa que me representa que mucha gente conoce aquí UFORST España Álvaro Torres mi representante es una empresa que está creciendo bastante tienen ya despachos por muchos países del mundo y estamos con la idea lo mejor de montar algo en Brasil de representación de futbolistas jóvenes y de futbolistas allí y entonces estamos con un proyecto que no podemos hablar mucho pero la cosa está avanzada y es algo que me gusta a mí ¿sigue siendo el brasileño el mejor fútbol del mundo? para vosotros para ti a ver Brasil sigue siendo el mayor ¿cómo te puedo decir? el país eso es el país que más fabrica jugadores para mí es Brasil ¿vale? el talento está en Brasil pasa que en el fútbol solo el talento no es lo suficiente ¿no? entonces yo creo que el proyecto que se hace en Europa en España en Italia en Inglaterra la propia Francia digamos que viene con un equipo joven ya campeón del mundo yo creo que están bastante adelantados respecto a Brasil Brasil tiene mucho talento mucha fábrica pero falta profesionalidad falta estructura falta cultura porque luego hay equipos que están muy bien estructurados allí en Brasil pero es una cosa nuestra de cultura el futbolista hoy brasileño no quiere trabajar no se dedica no quiere pasar por un periodo de no digo yo creo que nadie quiere pasar por un momento de dificultad pero el fútbol al inicio es así tienes que salir de tu casa vivir en sitios no son casas son alojamientos no sé cómo se dice y es normal es un proceso natural del fútbol lo que pasa es que hoy el chico de 16, 17, 18 años quiere estar con su ordenador quiere estar con su novia quiere tener dinero quiere salir con sus amigos y entonces en Brasil está pasando mucho eso hay mucho talento pero que nosotros ahora si empiezo a trabajar como representante tenemos que mostrar a los futbolistas que es un periodo de hasta los 20 un esfuerzo hasta 20 años que luego es disfrutar de tu carrera pero hay una etapa que es complicada y hay muchos chicos que ahora no quieren pasar por esta etapa y yo creo que en Europa creo que hay más cabeza para eso una pregunta inevitable ¿va a triunfar Vinicius en el Real Madrid? hombre es un chico que mira yo creo que salió en el momento ideal tiene mucho potencial y salió joven de Brasil seguramente lo que va a aprender ahora en España no lo aprendería en Brasil talento hay aprendiendo está en el equipo donde si no aprende allí no va a aprender en ningún otro lado entonces yo creo que teniendo tiempo hay que esperar sabiendo los momentos de poner los partidos Vinicius va a mejorar muchísimo sin hacer mucha comparación porque luego las comparaciones pueden perjudicar al futbolista es un chico que seguramente va a crecer aquí en España no sé qué nivel llegará no lo sé pero seguramente va a crecer muchísimo aquí en España y está en un club donde no hay sitio mejor para poder aprender bueno ¿le va a ayudar a Lele en su proyecto deportivo? hombre llegamos ya con Lele pues mira Lele yo le conozco desde el año que llego a Granada ya son ocho años que nos conocemos de las primeras personas que conocimos aquí no solo yo más toda mi familia y es una por ser una mujer que trabaja en el fútbol es siempre algo que y es una persona que claro para mí es muy fácil hablar de Lele porque somos amigos y es muy fácil decir palabras bonitas hacia Lele pero es una persona que trabaja de una manera que pocos trabajan muy profesional hace de madre a muchísimos chicos de su equipo aquí está siempre con la sonrisa nunca ves a Lele y seguramente tiene sus momentos malos pero allí en su habitación cuando sale de allí siempre con sonrisa siempre predispuesta a ayudar quiere ganar quiere vencer quiere triunfar y yo creo que una persona cuando tiene estos prerequisitos acaba triunfando entonces es un proyecto donde yo poco pero Lele trae muchos jugadores de Brasil nosotros siempre que podemos ayudamos en lo que podemos pero es un proyecto que va a triunfar yo no tengo duda que va a triunfar porque hay profesionales para eso hay estructura hay buena voluntad y los chicos que están viniendo aquí son chicos buenos claro que es una categoría todavía que no se puede tener no se puede comparar a ciertos niveles pero eso pasito a pasito día a día yo creo que el proyecto va perdón tú dices Guillerme que ahí es donde hay que empezar a trabajar es decir los chavales tienen que darse cuenta que para llegar a algún sitio hay que entrenar hay que sacrificarse hay que tener una vida ordenada mira te doy un ejemplo hace dos años traemos a cuatro chicos de mi ciudad aquí para estar en el Cubillas y lo que yo pido a los chicos es eso yo no quiero que hagáis goles o entrenamientos no quiero que seas el mejor equipo yo quiero que os adaptéis al país que aprendáis a la cultura yo creo que es muy importante cuando un chico llega a España que quiera vivir el país porque hay muchos chicos que son poco egoístas que solo quieren vivir el dinero no, yo voy ¿cuánto me pagan? no, no es cuando me pagan vete al país disfruta del país de la cultura aprende el idioma y poco a poco va a estar a gusto en el país y las cosas te van a salir con naturalidad ¿no? entonces el problema que tenemos aquí es que los chicos estén cómodos y Lelé eso es fenomenal hace con que los chicos se sientan en casa todo el día hay comida aquí para 50 personas es una madre y yo cuando me fui a Italia yo no tenía ese privilegio a mí me metieron ahí en un alojamiento sin dinero sin nada y mira la puerta a comer a cenar desayuno ahora entrenas yo no sabía cómo sería el día porque cada día tenía una sorpresa un día entrenaba con los juveniles otro día con el equipo B yo tenía que estar siempre preparado y ahora no ahora las cosas han cambiado muchísimo los chicos tienen su piso para vivir aquí en Albolote tienen su dinerito tienen sus cosas entonces solo tienen que aprender disfrutar del día a día y querer crecer y el chico que quiera seguramente llegará y para eso Lelé le da una estructura un soporte espectacular Lelé darnos algo de cómo va tu proyecto yo sé que el equipo está en primera andaluza y peleando por intentar estar arriba pero tú sigues firme con tu idea de tu escuela de fútbol y de seguir con bueno apostando por en definitiva el deporte de Granada con independencia de que traigas chicos jóvenes de Brasil de vez en cuando pero tiene un montón de chavales de Granada el proyecto el proyecto es abierto a todos no es solamente en específico ahora hablarmos de Brasil porque ya estamos ahí pero la equipo de 100% 80% son españoles y trabajamos un poco con mezclamos un poco la equipo pero el proyecto es extenso a todos espanhol argentino argentino inglesa que vier que haya talento por el fútbol en césped natural yo acredito que eso tiene un avance infelizmente se está acabando un poco aquí pero yo ainda pienso un poco cuando acabe el fútbol natural el césped natural le lee acabará el fútbol la gente no se quiere enterar Guillermo de la importancia que tiene el césped natural y lo perjudicial a ver con mi respeto a la gente que se dedica a montar césped artificial que hay mucha gente que vive de esto pero el fútbol es césped natural el fútbol es césped natural el artificial es más desde el punto de vista del negocio porque para el futbolista no es bueno el césped artificial es necesario el artificial porque claro el césped natural tiene muy pocas horas de uso y tal pero el fútbol profesional es fútbol natural y como matemos al natural veremos a ver hasta donde llega el fútbol es difícil no es fácil los otros que trabajan aquí ya más tiempo do que yo saben muy bien que no es tan fácil principalmente para mí una mujer llevar todo eso sola pero yo soy una persona yo soy una luchadora y quiero quiero seguir con este proyecto adelante mucho luto por todos los niños y quiero transformar el cubila en un club en un club destaque aquí en Granada para muchos otros te deseo mucha suerte y con muchos éxitos con la ayuda de Guillerme que es un buen amigo y en especial también tengo que agradecer el meu corpo técnico que está haciendo un trabajo excelente con todos los chavales y hablaremos un día con ellos a ver cómo van las cosas cómo van los chavales porque es importante dar una vuelta por el fútbol modesto para ver cómo triunfa la gente ahí es donde se empieza exacto bueno Guillerme qué vas a hacer estos días a quién has visitado o a quién vas a visitar Pedro mira ahora con 32 años y jubilado digamos retirado disfrutaré más de la ciudad vosotros sabéis que cuando eres futbolista tienes que se podía salir efectivamente Granada es una ciudad muy atractiva y la verdad que mira si estamos hoy haciendo un programa en casa de una amiga es porque es una ciudad donde te acogen de una manera espectacular mis mejores amigos están en Granada hoy están en Granada y fíjate no tengo nada casi no vengo por algo específico vengo dos semanas he traído a mi hermana también que está aquí conmigo y vamos a disfrutar tengo que ir a Valencia por un tema dos días de un tema de mi mudanza que tengo algo ahí todavía y disfrutar de la ciudad ver a mis amigos disfrutar comer bien paseo y nada y nada más es una ciudad que te proporciona muchas cosas oye con Pina ¿sigues teniendo relación Guillermo? mira hace mucho que no hace mucho que no hablo con Quique me he enterado de lo que ha pasado por las redes sociales y bueno le deseo lo mejor porque es un presidente que mientras estuvimos entre hemos trabajado juntos conmigo siempre bastante bien y la verdad que le deseo lo mejor porque conmigo siempre ¿qué te cuentan de la actual etapa? porque esto ha cambiado mucho y tal y no sé ¿cómo lo ves? hombre Pedro mira estuve estos días viendo el entrenamiento en la ciudad deportiva y el hecho de tener una ciudad deportiva para mí ya cambia muchísimo porque yo soy del tiempo de Antonio Sánchez Núñez Blanca Armilla es muy bonito llegar a la ciudad deportiva de Granada ciudad deportiva pero tiene una cosa oye son míticos los campos de Antonio Sánchez hombre con la caseta prefabricada hace poco sobre lo con Antonio hace poco estuvo Lele nunca se le valoró a Antonio el esfuerzo que el hombre hizo hizo un esfuerzo tremendo mira una persona que siempre primero llega el último en salir todos los días y Antonio hacía un trabajo para nosotros espectacular siempre creía que todos somos cómodos dio todo 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 es una persona impresionante que tenía que ser seguramente más valorada por el club porque pero estos señores subieron a primera duchándose en casetas de obra casetas de obra yo me acuerdo y son y son los medios que había y Pedro muchas veces agua fría todavía con 5 grados fuera agua fría muchos cogían la ropa y se duchaban en su casa eso la gente no lo sabe pero mira incluso estas cosas que parecen ser algo en el día a día cuando estábamos aquí éramos un equipo tan unido éramos como una familia que eso para nosotros era algo gracioso no nos costaba no nos costaba nada nos reíamos y nada y al día siguiente pues a entrenar y hoy la verdad que viendo cómo está la ciudad deportiva viendo cómo los chicos entrenan estuve viendo el vestuario el gimnasio la cosa ha cambiado muchísimo está claro que la nueva gestión yo sé poco no les conozco a los dueños no les he conocido no tuve el placer todavía de conocerles pero está claro que este equipo tiene que estar en primera una ciudad como Granada un club con la estructura que tiene el club una afición que sabemos con lo poquito que des llena el campo tiene que estar en primera oye ¿vas a entrenar? ¿te va a hacer entrenador? digo por si porque queremos que vuelva si ya como futbolista no igual como entrenador nunca se sabe el día de mañana Pedro yo hoy me veo mucho más como representante que como otra cosa pero hombre nunca se sabe y yo siempre lo que dije al principio de la entrevista recibo tanto cariño en Granada que no sé cómo devolverles ojalá algún día ¿no? puede representar el club en algún no sé en algo no sé específicamente cuál pero yo me pongo siempre a disposición del club para lo que necesito o como inversor y presidente no hay que descartar nada hombre mira eso es un poco más complicado incluso como entrenador es complicado porque quiero que la gente tenga una buena imagen de Siqueira imagínate cinco partidos que no ganemos yo creo que me van a pitar y no quiero que me piten en los caras me he acostumbrado con aplausos no pero es una es verdad yo siempre que piso Granada es algo diferente me encuentro si a ti Ronaldo Ronaldo el presidente del Valladolid verdad verdad nunca se sabe Pedro nunca se sabe lo que sí dejo siempre muy claro cuando hablo con vosotros gente de la prensa que no sé cómo devolver tanto cariño que recibo de la gente y no te digo solo aficionados gente de la ciudad que sabe quién soy y me tratan de verdad fenomenal fenomenal entonces mis gracias siempre infinitas porque tengo aquí imágenes de la afición hacia Siqueira que es algo que nunca tuve en ningún otro equipo Guillermo ha sido de verdad un placer te agradezco mucho que nos hayas recibido que nos hayas dado esta entrevista y te deseo lo mejor así que ya si podemos ayudarte en algo ya sabes que siempre estamos aquí te lo agradezco Pedro yo creo que no sé si contigo fue el primer interés que hice fue en tu programa una vez que fui y un placer después de tantos años de estar aquí en casa de Lele agradecerle también a Lele por abrirnos las puertas más a mí que estaría en su casa efectivamente nada a disposición siempre un placer hablar con vosotros siempre muy bien gracias Lele gracias al amigo Luis Suárez que ha estado siempre echándonos las manos en las gestiones y Lele que te deseo lo mejor gracias por recibirnos en tu casa bueno hemos terminado por hoy hemos pasado un buen rato en este tiempo pre-navideño con un buen grandísimo jugador como fue Guillermo Siqueira un jugador muy querido por la afición de Granada así que seguimos ahora con más cosas bueno hasta ahí la entrevista con Siqueira espero que le haya gustado así es que vamos a despedir el programa por hoy José Manuel muchas gracias me ha gustado mucho enhorabuena hasta el próximo día muchas gracias seguimos el próximo viernes mañana hay programa que es festivo y el viernes continuamos aquí ya con la última hora de ese de fundamentalmente de Granada de partido de baloncesto también de este fin de semana que por cierto viene el Betis al Palacio de Deportes y llega un gran partido de baloncesto también a Granada por lo tanto lo vemos el próximo viernes muchísimas gracias por su atención buenas noches hasta el viernes gracias Gracias por ver el video.